... Bienvenidos a este evento En el que nos honra con su presencia Nuestra amiga secretaria general Del Comité Ejecutivo Nacional Diputada Carolina Monroy Bienvenida a Tecate, Pueblo Mágico Carolina, los tecatenses Nos sentimos muy orgullosos con su presencia Decirle que hemos estado Haciendo una campaña de propuesta Una campaña de alegría Hacia los tecatenses Pero sobre todo decirle que estamos muy agradecidos Por el Comité Ejecutivo Nacional Que representa a nuestro dirigente Manuel Fabio Beltrones y usted en la Secretaría General Por el apoyo y el respaldo Que nos han dado a los PRIistas Y a la coalición en Baja California Muchas gracias señora secretaria Estamos listos para ganar el próximo 5 de junio Estamos listos para salir con la victoria En la presidencia municipal Con una mujer que representa Los intereses de los tecatenses A Nereida Fuentes Como primera presidenta municipal de Tecate No nos dormimos en nuestros laureles Seguimos haciendo la campaña En el día a día Y pedimos que de esa manera Como estamos haciendo el esfuerzo Todos los aquí presentes Siga haciendo el esfuerzo Desde el Comité Nacional En la persona de Eduardo Alcalá En la persona de Cris López Hemos recibido el respaldo del PRI Y hemos recibido también el respaldo De los partidos de la Alianza Por mi parte Quiero decirle Que estamos listos para trabajar En una legislatura En donde lo hemos dicho Vamos a legislar juntos Estamos escuchando todas las voces Y sumándolas las ideas Para poner las propuestas En la próxima 22 legislatura Finalmente Quiero reconocer El trabajo Incansable De los brigadistas Aquí presentes Un aplauso para todos ustedes Que día a día Salen desde temprano Hasta mil años Tocándola fuerte En los corazones Fuerte un aplauso Para los tecatenses Los privistas Los detenidos Los detenidos En una alianza Vamos a ganar Vamos a ganar Vamos a ganar ¡Puera Cate! Gracias Venga, hombre Candidato A diputado Por este séptimo distrito Que se escuche la barra Que se envuelvan las banderas Que se escuche la matraca Pero sobre todo El grito de este cante Con el mismo ánimo Y el mismo calor Deseamos escuchar el mensaje Y las palabras A cargo de nuestra candidata Presidente municipal Nereida Fuentes Nuestra amiga ¿Cómo ha estado? ¿Contento? ¿Contenta? Excelente Primero quiero saludar A cada una Y cada uno de ustedes Guerreros y guerreras Que ni la lluvia Ni el viento nos detiene Pero tampoco el sol Nuestra voz Inventora de este día Aquí la estamos tomando Un paso hacia la victoria Cada paso Ustedes Están y tocan una puerta Es una familia convencida De la unidad Y del proyecto De Tecate Que queremos Para Tecate No bajemos la guardia Sigamos construyendo Nuestro triunfo Porque habremos De festejar Y levantar Nuestras banderas El triunfo El día 5 de junio Después de las 6 de la tarde Con todo respeto A todas las demás Campañas Haciéndolo en armonía Y hoy Les pido A todos ustedes A mis amigos De los diferentes Estados Que nos acompañan Nuestros delegados Muchas gracias Al delegado nacional A nuestro presidente Del partido Y desde luego Hoy A Carolina Hagamos Juntos Lo que no podemos Hacer Solos Vamos a ganar Este ha sido el mensaje De nuestra amiga Gabriela Fuentes Candidata A la presidencia Municipal Jorge Cate Y así de bien Les voy a pedir A todos mis compañeros De partido A los compañeros Colegados Que recibamos Con una especial Distinción De calor Y de ánimo El mensaje De nuestra Secretaria General Del comité Ejecutivo Nacional De nuestro partido Nuestra amiga Carolina Monroy Del Mazo Amiga Queremos escuchar Su experiencia De veras Me da mucho gusto Estoy muy emocionada De estar por primera vez Aquí en Pecate He recorrido Muchas gracias He recorrido Este estado Desde hace muchos años En Tijuana En Rosarito En Ensenada Tengo familia Y durante años Desde que mis hijos Van muy muy chiquitos Veníamos acá A visitar a la familia Pero debo decir que Me siento de veras Muy contenta De ver Tan bonita esta ciudad Venía platicando Con Cris Y decíamos Bueno es que Qué belleza Este cárter Qué bonito Esta Tijuana Y de verdad Y de verdad Que los quiero Felicitar mucho Por todo esto No funcionará Y lo hacemos juntos Se alegro Esto que Se hablaba también Hace un momento Nuestro candidato A diputado local Y nuestra candidata A presidenta municipal Decían que están juntos Y que son amigos Quiero decirles Que esa es la mejor Fórmula para ganar Sé por ejemplo Que tienen una misma Organización de campaña Bueno ¿Qué creen? Fue su primer asiento Eso es Eso es Eso es Mejor que Podrían de la ley De ser Te felicito De esta Te felicito También Que hayan de la ley Y me darán mucho gusto Que de ella Nos comite A su primer informe De gobierno Porque Me esperaba Están sin mover Que siguen Viendo tan buenos Amigos Esa es la fórmula Que no calla Y quisiera De aquí para allá Aunque acá Somos más poquitos Darles un aplauso Con mucho afecto Y con mucho respeto A cada una Y a cada uno De ustedes Agradecerles Que estemos aquí A nombre de Maldesardo del Trono Y Carolina Mongrón Que sirven A cada vecina Y a cada vecino De que te quede Muchísimas gracias A trabajar Con las familias De que te quede Trabajar Con las mujeres Y también Acuérdense Con los dos varones ¿Qué es lo que Seremos tan solitas? Eso de ninguna manera Solitas Pero acuérdense Sin violencia Bien tratadas Y trabajando juntos En el cuarto Bueno Bueno Pues un cinco Muchas gracias A ganar De que hay mucho calor Pero vamos a dejar Una buena Buena forma Ya para despedirnos Y agradecerles nuevamente Toda su atención Muchas gracias Muy buenas tardes Gracias 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 No, 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 no. No, 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 no.